aunque sea de contrabando. Europa en alerta máxima ya que Rusia detiene temporalmente los flujos de gas a través de un importante gasoducto. El operador Nord Stream AG confirmó que el trabajo de mantenimiento que está programado para ejecutarse desde el lunes hasta el 21 de julio comenzó según lo planeado el lunes por la mañana. Se espera que los flujos de gas ruso a Alemania caigan a cero más tarde en el día. El jefe Klaus Müller, el jefe de regulador de energía de Alemania cree que el Kremlin puede continuar estrangulando los suministros de energía a Europa más allá del final programado de los trabajos de mantenimiento. Ese es el temor más grande que existe en el tema alemán. Están haciendo un mantenimiento de uno de los más importantes gasoductos de toda Europa porque recordemos que Rusia da a Europa aproximadamente el 40% de su gas y no es tan fácil como decir bueno, produzcamos nuestro propio gas, cerremos, ya no le compremos gas a Rusia. No es tan fácil. Si te das un tiro en el pie como país y puedes llegar a la situación de Alemania que ahorita vamos a ver el ETF que está cayendo muchísimo. ¿Y por qué está pasando eso? Porque están activando la alerta que tienen en caso de un problema con el gas. Van a empezar a regularlo. Van a empezar a tener que regular el gas y vas a tener que bañarte, cocinar en horarios específicos. No en el horario que tú quieras, sino en horarios específicos van a regular esa parte. Y eso es bastante preocupante para un país de primer mundo como es Alemania. Como te puedes dar cuenta, este lunes ya empezó hasta el 21 de julio. Vamos a ver si lo vuelven a reconectar, este tema, por una supuesta reparación que tienen que hacer aquí, pero es algo bastante peligroso. Aproximadamente 10 días tienen para volver a tener el suministro de gas desde Rusia a Alemania. La Unión Europea, que recibe aproximadamente, como te dije, 40% de su gas a través de gasoductos rusos, está tratando de reducir rápidamente su dependencia de los hidrocarburos rusos en respuesta a la embestida de meses del presidente Vladimir Putin en Ucrania. Klaus Müller, el jefe regulador de energía de Alemania, cree que el Kremlin puede continuar estrangulando esto y que no se les reconecte el gas. No podemos descartar la posibilidad de que el transporte de gas no se renude después por razones políticas. Máxima guerra económica. Los analistas esperan de que no pase esto. Alemania se ha convertido en un punto de acceso para toda la Unión Europea. La seguridad del suministro todavía está garantizada, pero la situación es grave. En la actualidad, las cantidades se pueden adquirir en el mercado. Aunque a precios elevados. El almacenamiento también continúa en la actualidad. Estamos en estrecho intercambio sobre esto con los comerciales que se están preparando para esta fecha, es decir, para la reanudación del gas luego de que termine esto. El gas sube un 90% en un mes. Europa se asoma al abismo por el corte de Rusia inminente. El director de Economía del Banco Central Europeo, esto es importante, Oscar Arce, avisaba hace unos días del escenario casi apocalíptico al que se enfrentaba Europa si Rusia cortaba el suministro de gas natural y apuntaba que la posibilidad de que eso ocurriera no es despreciable. Cada día que pasa Europa busca acelerar el cambio en su política de energética para mitigar el impacto. Los países europeos, sobre todo Alemania, ahí está, ver más cerca el riesgo de una recesión económica con la inflación disparada en máximos de las últimas décadas. A medida que la oferta de gas se reduce, la atención se refleja en el precio que cotizaban los futuros de gas de Europa disparados hasta un cuarto mayor precio de la historia. Como te digo, la parte europea que da al 40% Rusia en tema de gas, es como el tema de la gasolina, como el tema del agua. Es algo que se ha vuelto imprescindible, no sólo para cocinar, para agua caliente, etcétera, que estamos básicamente necesitados de eso, es algo de primera necesidad, el gas. Y como cohorte Rusia, ahí sí se viene una recesión bastante complicada en toda Europa y no te digo, en todo el mundo. Así, como ya hemos explicado en varios videos, lo que pasa en un país y peor en un continente siempre afecta a los demás. Así que esto es tener, esto es a tener consideración, ver noticias diarias, que es lo que hacemos aquí, y tener bastante precaución en este sentido, especialmente si estás invirtiendo en bolsa de valores, porque esto afecta tus acciones, como cierre el gas Rusia o no lo reconecte en la fecha límite de 21 y 22 de julio a Alemania, que el principal gasoducto, recuerden que está en mantenimiento y no reconecte, las acciones van a caer. Pero ¿por qué van a caer, Luis, las acciones estadounidenses? Si es acción de, si es en Alemania simplemente. Pues vamos a ver, vas a ver que lo que pasa, una noticia tan importante va a afectar a básicamente todas las bolsas del mundo. Así funciona la economía y así funciona también la bolsa de valores peor en estos momentos que estamos con una volatilidad bastante fuerte. Aquí están las alternativas, son insuficientes y están expuestas a imprevistos. Por ejemplo, este lunes comenzó en Noruega una huelga de los trabajadores del sector de energía que pone en riesgo el 13% del suministro de gas también, que creo que eso ya fue mitigado, pero es algo a considerar también, como te puedes dar cuenta. Aquí está el gráfico. En Rusia recién steps, cuts and gas follow. Today in a New York means that one month in a story in which it has imported more gas. Está importando de Estados Unidos, gas, Europa. Están tratando de liberar ese 40% sólo de Rusia, pero no creo que puedan hacerlo por lo menos a corto plazo. La industria alemana se fue a un colapso. Como puedes ver ahora, te lo voy a mostrar en el ETF de Alemania. Está bastante preocupante. Sí, aquí dice la institución que dirige Cristina Lallarde, el Banco Central Europeo, trabaja con un escenario en que los precios del gas serían tres veces más caros de los actuales próximamente. Esto unido a un petróleo próximo a los 180 dólares y un mayor encarecimiento de los alimentos, arrastraría al conjunto de la zona del euro a una recesión en 2023. Como te digo, todas las personas importantes en el sector del Banco Central Europeo, analistas, pedicen una recesión posiblemente para 2023. Estamos a tiempo, seis meses es suficiente para aprender inglés, un nuevo negocio, iniciar algo para tener diversificación. Por favor, estamos a tiempo que el tema de la fe yo sé que es fuerte y que es importante, pero la acción también es importante. También es importante. Sí, no hay que caer en el positivismo infundado tampoco, pero tampoco en el fatalismo de que todo se va a acabar. Sí, un punto medio en este en este tipo de situaciones me parece bastante sensato. Sí, tener diversificaciones, empezar a invertir en bolsa de valores, tener un poco en el banco, un poco en tu casa, tal vez en monedas de plata. Cada situación de cada familia es diferente. Sí, si no puedes, por ejemplo, todo lo que te he dicho, pues en la bolsa de valores desde 200 dólares, 100 dólares puedes empezar a invertir. Puedes en vez en YouTube, por ejemplo, si te pones curso de inglés, curso de alemán, curso de japonés, de cómo importar desde otros países, qué negocio iniciar, te salen videos acerca de eso. Así que no hay excusa, no hay excusa para no poder iniciar, aunque sea un negocio en línea. Por último, te abres un Tik Tok, my friend. Sabes que en Tik Tok y en este tipo de plataformas se gana dinero, ¿verdad? Mi audiencia básicamente es mayor de 30 años, lo cual es entendible porque estamos hablando de finanzas personales, pero es importante también que entendamos esto. ¿Cómo paga el Tik Tok el tema de cómo te pueden pagar por bailar? Bueno, tienes una cantidad de seguidores. Es como la televisión. En la televisión tú vas y dices, ¿a cuántas personas del país, de la ciudad, va a llegar mi anuncio si yo pongo? Va a llegar a medio millón de personas, porque medio millón de personas ven el programa en ese momento. ¿Y cuánto cuesta que llegue a medio millón de personas? Tanto. ¿Y ustedes me aseguren a medio millón? Sí. Hasta que llegue a medio millón, nosotros vamos a seguir publicitando tu anuncio en las televisoras. Listo. Perfecto. Ahora te vas a un Tik Tok. Tu anuncio es aproximadamente de ¿cuánto? ¿10 segundos? Te vas a un Tik Tok y le dices, hola, ¿cuántas personas del país te ven? Me ven como medio millón también. Bueno, y si anuncias alguna de mi marca de ropa, pones ahí y pones el enlace para que compren por internet. ¿Cuánto me cobras? Tanto. Es así de simple. Eliges televisión o esta de acá. O también en YouTube puedes poner tus anuncios y segmentarlos por tu país. Así funciona en Tik Tok. Tú bailas, pero bailas con una ropa específica y aparte pones el enlace de la tienda de ropa en tus comentarios fijados. Puedes ponerlo y listo. La empresa te paga. Así como a Cristiano Ronaldo le pagan por modelar un Rolex, como creo que dos millones de dólares por la cantidad de seguidores que tiene. Es exactamente lo mismo. Compárenlo siempre con la televisión. En la televisión llegas a un cierto número de personas, tu publicidad. Y con los Tik Tokers también llegas a un número de publicidad interesante. Es por eso que de hecho las empresas le tienen mucho miedo a los Tik Tokers de tratarlos mal. Porque tienen bastante repercusión. Es importante que tengas eso en cuenta. De hecho, a mí me sorprende. Hay una persona que baila, baila muy bien. De hecho, creo que fue a un concurso que tiene creo 16, 17 años. Y el otro día lo vi con el señor Cruz. El de ¿Dónde están las rubias? El que canta. Ese, por ejemplo. Estaba con él. Disney lo invitó al estreno de Boss de A.G.E.R. y a Love and Thunder, si no me equivoco. Tiene como 20 millones, creo, de seguidores en Tik Tok. ¿Te imaginas el grado de impacto que tiene para que Disney te invite? 20 millones de seguidores, my friend. Ahí están. Invitado al tema de Disney. Juntándose con celebridades que yo sueño con algún día toparme en la calle haciendo Tik Toks con ellos. Esa es la repercusión que uno tiene. Y hay que empezar a darnos cuenta de eso. ¿Sí? Y por último, abrirte un canal de Tik Tok. No bailando. ¿Alguna habilidad tendrás? Hay canales de Tik Tok de cómo reparar tu auto, de mecánicos. Hay canales de Tik Tok de médicos reaccionando a la tan famosa Doctor House, por ejemplo. Hay canales de Tik Toks y de YouTube como los míos, que son un poco más serios en bolsa de valores. Que de hecho yo tengo el canal de Tik Tok y el canal de Instagram también, que te los voy a dejar en comentarios. Tengo mis nombres, Luis Inversión y Finanzas, donde hago cosas diferentes, como los shorts, tratando de hacer una conversación entre dos personas. En menos de un minuto tratando de darte una lección financiera. Tratando de hacerlo ameno. Hay maneras. No todo es baila en Tik Tok. Tenemos que empezar a abrir un poco más la mente. Especialmente en estas, especialmente en estas épocas. Sí, hay que tener bastante. Yo hace unos cuatro o tres años salió Tik Tok y yo dije, nunca voy a hacer Tik Tok. No me gusta, no me parece, me parece más para niños que bailen y demás. Error mío. Error mío. Yo tengo amistades que han empezado hace uno o dos años. Tienen 100 mil suscriptores. No serán los mismos suscriptores y la dificultad que tiene en Tik Tok, en YouTube, en Instagram, etc. Lo que tú quieras. Pero tienen 100 mil personas que los ven. Y tú crees que eso no afecta a alguna empresa, por más pequeña o nueva que sea, 100 mil, que te venga y te diga, hola, promociona mi producto. En YouTube, en el canal, gracias a Dios y gracias a ustedes, me vienen ofertas de brokers para promocionar brokers de criptomonedas. La gran mayoría, no lo hago porque me puedo ganar un dinero extra, ¿por qué? Por cuidarlos a ustedes, porque yo no voy a poner algún producto en el canal, uno por ética y dos, porque quiero cuidar la reputación del canal. Y en algún momento que yo les traiga algún producto o lo que sea de finanzas personales o de alguna plataforma digital, etc. Que ustedes sepan que si Luis agarra y dice que es buena, esta empresa es buena. Entonces es por eso que yo estoy esperando a Edoro, estoy esperando a Interactive Brokers, a Tidy Ameritrade o algo por el estilo. Para que promocionen, me hagan una propuesta comercial. Me han hecho unas tres propuestas comerciales de brokers muy nuevos, especialmente dos de cripto, si no me equivoco. Pero no me gustaría arriesgarme de esa manera solo por ganar un poco de dinero. Pero sí, es cuestión mía. Pero bueno, sí. Y para terminar, por favor, tenemos que ver esto. Alemania advierte de un contagio muy similar al de Lehman Brothers por los cortes de gas rusos. Si no sabes qué es Lehman Brothers, pues vete al video que es aproximadamente de una hora en el que digo la crisis de 1929. La explico del año 2000 las punto com y de 2007 la crisis financiera. Sí, Lehman Brothers, ahí estamos. Si no sabes lo que es. El ministro de Economía alemán, Robert Aavec, advirtió que los proveedores de energía acumulan pérdidas al verse obligados a cubrir volúmenes a precios elevados. Si este menos se hace tan grande que ya no puede cargarlo, todo el mercado corre riesgo de colapsar en algún momento. La alerta temprana es lo importante. Los futuros del gas holandés a un mes, la referencia europea, subieron un 7.7% a su máximo la anterior semana. Y estamos en peligro en Europa, especialmente en el tema de una recesión. Y en Alemania, por el tema de la energía. Sí, es algo interesante. Quiero seguir leyendo un poco más. La mayor economía de Europa se enfrenta a una perspectiva sin precedentes de que empresas y consumidores se queden sin energía. Durante meses, el presidente ruso Vladimir Putin ha reducido gradualmente el suministro de aparente represalia por las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania. El enfrentamiento se intensificó la semana pasada tras los fuertes cortes en el principal enlace de gas con Alemania, lo que produjo y puso en peligro las reservas para este invierno. Un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias.